La actriz venezolana Evaluna Montaner publicó un video en su cuenta oficial de la red social Instagram que muestra a su esposo, el cantante colombiano Camilo Echeverri, literalmente a sus pies jugando con la boca como si estuviera tocando armónica. Algunos de sus seguidores calificaron el momento de tierno, mientras que a otros les pareció desagradable. Cuarentena. Día 69.425, escribió la también cantante en la descripción de la publicación que ya supera los 2 millones de reproducciones y 5. Cuatrocientos comentarios en solo un día. En el video, Evaluna dice entre risas, me haces cosquillas, amor, y la reacción de Camilo es morrerle la planta del pie. La pareja es conocida por sus grandes muestras de cariño, que a algunos les han parecido exageradas en más de una ocasión. Esta vez, algunos de los comentarios dejados por seguidores en la publicación fueron, y lo traes bien enamorado tus pies son mi perfume favorito, en referencia a una canción de Camilo, es necesario, pero ni aunque me paguen beso los pies de alguien. Se pasa Camilo, algunos van a decir que hay que intenso ese hombre. Otros, amo el amor que se tiene cosas que no me van a pasar en mi vida, estaba tocando la intro de El Lamento Boliviano, que clase de amarre es este, guapísimos que ve ellos, y ya los amo demasiado pero de verdad están cayendo en la estupidez. Fueron otros mensajes dejados por sus seguidores. La boda de ambos artistas también causó gran revuelo en esa época porque durante el evento ambos se arrodillaron ante su pareja para lavarle los pies.